¿Quién se ha encargado de hacerte creer? Que lo vuestro no tiene sentido y debe acabar ¿Quién se ha encargado de romper lo que para ti era un sueño y te llenaba de vida? Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte De volver a sentir otro amor, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte De volver a sentir otro amor, no pongas riendas al corazón No, no hagas caso a la Inquisición Que dictamina juzgando las leyes en tu relación No, no te dejes convencer Y grita libertad bien fuerte para todo aquel que ama Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte De volver a sentir otro amor, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte De volver a sentir otro amor, no pongas riendas al corazón Amor, tú que naces en el corazón Y no entiendes de sexo, de raza ni de religión Amor, tú que naces en el corazón Amor, eres libre sin control Llenando el mundo con tu magia y envolviéndolo en tu sala Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte De volver a sentir otro amor, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte De volver a enamorarte, de volver a sentir otro amor, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte, no pongas riendas al corazón Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte, no pongas riendas al corazón